Estamos acá en Paraná justamente haciendo la presentación de toda su organización y su cartelera para los días 10, 11 y 12 de febrero y bueno, con una cartelera que trata de presentar todos los estilos de chamamet aquellos que nosotros desde el punto de vista de la cultura popular consideramos que son totalmente representativos y que garantizan calidad artística y musical y por otra parte todo lo que tiene que ver con esa expresión del sentir popular que es la bailanta que son totalmente gratuitas, que son espontáneos y que congrega a gente de todo el país así que bueno, a pleno la organización ¿Podría repasar la cartelera algunos días? Pero cómo no, va a estar Monchito Merlo, va a estar Antonito Tarragó Ross, va a estar el padre Julián Cini va a estar Mario Bofill, va a estar Oscar Burga, va a estar Alma de Montiel van a estar también representantes locales de este género y lógicamente también la señora Carabajal como representante y como invitada especial y bueno, después muchísimos otros conjuntos que son, como te decía, expresión de las distintas escuelas que tiene el chamamé y que Federal trata de reflejar y trata también de difundir y defender ¿Qué edición es esta fiesta, intendente? Esta edición es la edición número 37, de realización ininterrumpida que indudablemente marca toda una historia y una trayectoria del festival y que hace que, bueno, consiste la atención de aquellos que aman este estilo musical y que hace falta, ¿no? Gracias por ver el video